La carne la vamos a marinar antes, que es una cosa que normalmente la gente no hace. La gente guisa directamente todo y tal. Entonces, como es Navidad, vamos a darle un poquito de alegría a la historia. Entonces, sea rabo, sea espaldilla, sea perdiz, lo que sea, lo que hacemos es cubrir toda la verdura, toda la carne troceada, con toda la verdura andados, con el atallido de perejil, con los ajos, en plan a casco porro, con las especias, con las hierbas, se echa el vino, los destilados, el vinagre, vamos, prácticamente todo, y se mete en la nevera. ¿Cuánto tiempo? Pues lo puedes tener un día, seis horas, veinte minutos, lo que puedas. Pero mínimo, pues por lo menos un par de horitas. Cuando pasa ese tiempo, ¿qué hacemos? Bueno, pues por uno, separamos la carne de la verdura y del líquido de la marinada. Entonces, ¿qué hacemos? Pochamos esa verdura en el aceite y añadimos la manzana. Metemos los trozos de carne, que los hemos secado bien con un trapo, para que no suelten humedad, se doran bien en ese fondo que estamos sofriendo de toda la verdura que habíamos puesto a marinar, y mojamos con el líquido de la marinada. Mira qué de gente entra, pero qué maravilla es esta. Sergio de Morino, pero qué maravilla es esta. Son las culturetas, pero tú sigue con la receta. Está entrando, es Hemingway, está entrando, está entrando Paul Auster. ¿Pero qué es esto? De verdad, ¿cuántos amigos estamos reuniendo hoy en esta...? Venga, corre, que va a entrar Estefán Spice dentro de un momento. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla! María Austin también, bienvenida, María. Siéntate, por favor, pero qué maravilla, pero qué circo es este. Hemos pochado la verdura ya. Sí, hemos pochado la verdura, sí. Metemos la carne, le damos unas vueltas, mojamos con el líquido, cubrimos con un poquito de agua y ahora sí añadimos el chocolate, las galletas o los carquiñolis o las rosquillas o lo que sea, salpimentamos y guisamos despacio. Para un bicho de este tipo, pollo pulvarda capo, más o menos como unos 40, 50 minutos, 90 minutos, pero claro, si son cargilleras, pues un poco más, si es rabo un poquito más, en función de la carne que metamos. Un minuto tienes. Cuando la carne esté guisada, la sacamos, pasamos la salsa añadiendo la miel, volvemos a meter los pedazos de carne dentro de esa salsa, añadimos la salsa con la carne guisada o con las parguices, con las paletillas de conejo, con lo que sea, menudo olvido de receta, pero qué maravilla, le damos un error unos 10 o 15 minutos, rectificamos la sazón y esto lo podemos congelar y sacarlo, pues el día de Navidad o el día que nos ajusticien o el día que te digan que va a venir el comité de la ONU a tu casa a comer o el jurado de premio Nobel, eso, van a venir a casa, entonces sacas la cazuela y la calientas. ¡Sigue entrando, gente! ¡Pero qué maravilla es esta! ¡Pero qué canción es esta! ¡Eli, canta, por favor! Voy a mirar la letra. Ya está el director real. ¡Y no me quisiste ya! ¡Atención!